Hola, bueno ya veo que ya me están mirando dos, cuatro personas, quiere decir que ya fue aceptada mi solicitud con Marce en el grupo de jabones artesanales del mundo, entonces vamos a iniciar con la charla del día de hoy. El tema del que yo les quiero hablar es acerca de cómo seleccionar una base de buena calidad. Bueno, como sabrán, un jabón pues está compuesto de diferentes aceites, ceras, grasas y bueno, esto determina directamente la calidad del producto. Vamos a evaluar cómo podemos seleccionar una buena base de jabón de glicerina. Lo primero y antes de hacer una compra es importante saber que una base de jabón de glicerina siempre está, bueno, más que nada está elaborada a base de aceites vegetales o aceites también animales o a veces también es una mezcla de los dos. Bueno, una vez que nosotros reconocemos estas características en las bases o en cualquier tipo de producto, en este caso jabonés, podemos hacer una selección ya fiable, ¿no? Las características que podemos evaluar en una base o en cualquier tipo de producto en la industria siempre se consideran varios factores. Uno de ellos es la dureza, otro es, por ejemplo, bueno, se evalúa, por ejemplo, la dureza, la densidad, el índice de refracción, el punto de ebullición, el punto de fusión, ajá, de un producto para evaluar qué calidad tiene. Revisando bases de jabón de glicerina también se puede hacer una evaluación de la calidad, pero este tipo de evaluaciones se realizan más en laboratorios donde se dispone de materiales e instrumentos necesarios para poder hacer las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, de un lote anterior a uno que se está fabricando, ¿no? O hacer, por ejemplo, la comparación con otros proveedores, ajá, o las formulaciones. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, pues, no disponemos de estos, de estos, este, de estos instrumentos? Bueno, pues, únicamente lo único que tenemos es la evaluación organoléptica, ¿no? Lo que sentimos, lo que vemos, lo que olemos, principalmente. Ajá. Como les comentaba, las determinaciones en laboratorio, pues, son el punto de fusión, por ejemplo, ¿no? Por el método McCabe-Tiel, el punto de, la densidad, que es un factor muy importante a considerar, porque, por ejemplo, a veces en las bases de jabón de glicerina, este, las personas no se, eh, bueno, más que nada se preguntan por qué, eh, si compro una base de jabón de glicerina y, por ejemplo, la baseo en un molde, ¿no? De borrellito o de cualquier tipo de molde, ¿no? ¿Por qué cuando cambio la base de jabón de glicerina, por qué tengo que ponerle más cantidad o por qué un jabón pesa más que el otro? Precisamente es por el cambio de la formulación del distribuidor, ajá, o a lo mejor compró esta persona en otra parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la, la densidad, pues, cambia, ¿no? Y, obviamente, pues, vas a tener que ocupar más base de jabón de glicerina para poder rellenar tu, tu molde. Eh, en cuanto a la densidad, el producto que tiene mayor densidad o que es más pesado, por ejemplo, eh, recurriendo a este ejemplo del, del molde, este, donde tú requieres poner más cantidad de, de materia, quiere decir que, eh, para ese mismo volumen ocupas más masa, ¿no? Entonces es más, más denso. Este, este tipo de jabones de, de glicerina que, de los que se ocupa más cantidad de base, generalmente son jabones que fragúan más rápido. Entonces, no está tan recomendado para, eh, diseños, por ejemplo, eh, diseños decorativos, ¿no? Por ejemplo, para uso terapéutico o en los que se requiere, eh, que la base fragúe rápido, pues, está bien este tipo de bases, ¿no? Y nosotros lo comparamos con, por ejemplo, hay veces que las bases que las venden en botes de litro, ¿no? Entonces ya tiene una marca y, eh, de esa manera podemos observar, eh, si el producto es de más densidad, ¿por qué? Porque cuando el producto es de más densidad, la, el producto llega abajo de la marca, ajá. Y cuando el producto es de menor densidad, eh, llega justo a la marca de litro o un poquito arriba. Entonces, eh, de esa manera podemos darnos cuenta, eh, si el proveedor cambió, por ejemplo, de, de materia prima, ¿no? Hola, Marce. Ah, muchas gracias por la invitación antes que nada, ¿verdad? Cuando el producto cambia de densidad, entonces vamos a ocupar un poquito más de jabón en nuestro molde o un poquito menos. Eh, otra característica a evaluar en las bases de jabón es el aroma. Ajá. Hay algunas bases de jabón que están hechas con productos de origen animal y sobre todo cuando el producto no está refinado. Entonces tienen un aroma característico, a algunas personas lo hacen incluso con grasa de cerdo y cosas así. Y entonces, eh, le da un aroma característico como un nitrogenado, ¿no? Precisamente por los productos de descomposición de la sangre. Y, eh, las, las bases de mejor calidad, pues obviamente son las vegetales. Eh, otro, otro parámetro que podemos considerar para seleccionar una base es su precio. Aunque la gente diga que no, pero el precio es determinante para, eh, evaluar cuando una base es de buena calidad. Generalmente las bases que son vegetales tienen un precio más elevado que las que son, eh, originadas de fuentes en natural, eh, animales. ¿Ok? Por ejemplo, no podemos comparar una manteca de karité, una manteca de cacao con una manteca de cerdo, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos cambiando la calidad. Ah, muchas gracias Marce por la invitación y es un gusto siempre brindarte, eh, información de calidad para tu grupo y para la gente. Ajá. Una base de jabón de glicerina, eh, entre más dura sea, más costo tiene. Ajá. Esto es porque las bases de jabón, eh, se elaboran con productos que le confieran a veces esa, esa dureza a la base. Ajá. Y los productos, pues son productos refinados que se incorporan para poderle dar precisamente esa dureza. Entonces, eh, cuando nosotros hacemos la compra, pues, eh, con el tacto, ¿no? Sentimos la base, si la base está muy suavecita, pues quiere decir que es una base de muy baja calidad. Ajá. Y es una base que se va a desgastar muy rápido. Ajá. Entonces, entre más, más blanda sea la base, más, más rápido se va a desgastar. Eh, otra característica que podemos evaluar en una base de jabón de glicerina, eh, en cuanto a la calidad, es el aroma, pero no referido al aroma característico al producto animal, sino que también igual, ah, tienen un aroma ligeramente alcohólico o o fuertemente alcohólico. Eso determina una base de muy baja calidad en cuanto a la fijación de la fragancia. Ajá. En cuanto a la, eh, capacidad de absorber la humedad del ambiente, a veces las bases, eh, alcohólicas nos convienen mejor que las, las que no huelen de alcohol. Pero ya, eh, depende de cada persona el poder seleccionar una, una base o la otra. Eh, ajá. Otra característica que debemos de evaluar en una base de jabón de glicerina, pues obviamente es, eh, cómo deja la sensación en tu piel. Ajá. Y esto está directamente relacionado a la reacción química que se produce durante la manufactura del producto. Los jabones se elaboran a partir de grasas y alcalino. El alcalino, pues está compuesto de sosa o de potasa, ¿no? Y, y, y bueno, este alcalino, pues se disuelve en agua y es lo que se conoce, se conoce como comúnmente como alejía. Ajá. Entonces, sucede una reacción química, eh, en la que la, participa la grasa y el alcalino. Ajá. La grasa es, eh, químicamente un triacilglicerol. ¿Qué quiere decir? Que es una molécula que está compuesta de glicerina y de ácidos grasos. Ajá. Pueden ser saturados o insaturados. Entonces, durante la reacción, eh, se genera una, una ruptura en la, en la cadena del triacilglicerol. Se obtiene el jabón y se obtiene glicerina. Ajá. Eh, cuando nosotros no ponemos la cantidad adecuada de alcalí, entonces, eh, vamos a tener sosa libre en el producto. Y esta sosa libre lo que va a generar es una, eh, reacción adversa a nuestra piel. ¿Por qué? Porque va a reaccionar con el sebo de nuestra piel y, eh, puede igual irritarnos o quemarnos. Y entonces nos va a dejar una sensación tirante en la piel. Ajá. Bueno, esa es una característica que podemos evaluar cuando nosotros probamos el producto. Pero, también para no, eh, para no, eh, digamos comprometer la salud de nuestra piel, lo que podemos hacer es un testeo del pH. Ajá. El pH debe de estar entre 8 y 9 aproximadamente para considerar una base de jabón de buena calidad. Cuando el pH es mayor a 9, entonces ya podemos hablar que existe un poco de sosa libre. O de producto que no ha, o, bueno, más que nada de sosa que no ha reaccionado con la, con la grasa. Eh, cuando existe sosa libre, a veces el producto, cuando nosotros agregamos colorante, sobre todo cuando los colores no son resistentes a la lejía, el colorante va desapareciendo con el tiempo. Precisamente por esta acción, por la acción del, eh, de la sosa libre. Otra característica que podemos evaluar, ya cuando estamos trabajando los jabones, es que la fragancia se, se va también igual. ¿Por qué? Porque sucede una reacción de hidrólisis alcalina. Ajá. A ver, las fragancias están compuestas de compuestos aromáticos como aldeídos, cetonas, ésteres. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, un éster puede reaccionar con la sosa libre y puede generar, pues, obviamente el ácido y el alcohol del que provenía, ¿no? Y entonces el aroma, pues, se va a ir. Eh, otra característica que podemos evaluar y que está directamente relacionada al precio, eh, pues, obviamente es que una base vegetal siempre va a tener un color más fuerte, ¿no? A una base que es sintética o una base que es de origen animal. Ajá. Una base vegetal, eh, siempre tiene un grado de coloración más alto debido, pues, a todos los componentes que están disueltos también en el aceite, ¿sí? El precio, el precio es, es importante para poder determinar, eh, la calidad de una base. Una base de buena calidad nunca va a ser barata. Nunca. Otra característica que podemos evaluar al hacer una compra es, eh, ¿qué tanta espuma produce el producto? Ajá. Entre menos espuma produzca el producto, eh, más barato es el producto o más barata es la base. Eh, no necesariamente también la transparencia quiere decir que sea un mal producto. Por ejemplo, en bases vegetales, eh, generalmente son con un grado de coloración más alto, ajá. Pero en bases sintéticas la coloración es más baja, ajá. Pero eso no quiere decir que sea tampoco de mala calidad el sintético. También es de buena calidad, pero no te va a aportar tanta propiedad a tu piel, ajá. Como una base vegetal, eh, ¿qué otra característica podemos evaluar? Ya les dije el aroma, el color, eh, la dureza, la espuma. Esas son principalmente. Eh, el aroma, como les repito, no debe de ser alcohólico ni debe de ser con un aroma, pues, putrefacto. Ajá. O sea, algunas personas, pues, no tienen como esa, ese cuidado y usan productos animales y no está bien. Vamos a evaluar. Eh, cuando no tenemos tiritas de papel pH, pues, ¿qué podemos hacer para poder, este, evaluar si una base está bien saponificada, ¿no? Eh, bueno, esto es lo que se hacía antes. Se tomaba un pedazo del jabón y se acercaba a la lengua. Si la lengua pica, quiere decir que hay sosa libre. Ajá, ese es un modo rudimentario de, de saber cuando una base, este, no está bien saponificada. Otra característica que podemos evaluar en una base de jabón de glicerina es, eh, la transparencia. Pero la transparencia también te indica cuando un producto no está bien saponificado. ¿Por qué? Porque cuando no está bien saponificado, la transparencia es muy baja. Eh, obtienes un producto muy lechoso en las bases de jabón de glicerina. Eh, aunque no es una, digamos, que una ley. Porque a veces las bases que no sudan, o que sudan muy poquito, a veces son de baja transparencia. Las bases que tienen más transparencia son las bases que más sudan. Ajá, entonces, ya depende de, 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 de lo que quieras elaborar. Si es un jabón decorativo y no quieres que sea, a lo mejor se le vayan las, las, este, los detalles de la pintura o algo así. Entonces, te, eh, recomiendo que selecciones una base de baja sudoración. ¿Ok? Hay diferentes métodos. Eh, está el de Marcae Teal, que es un equipo de laboratorio de, de, de vidrio. En el que se rellena con, bueno, se rellena un, un capilar con el producto. Y, eh, se pone un, se pone un líquido de alto punto de ebullición. Se pone a calentar. Y, eh, vas determinando hasta cuando vayas observando que ya se, se empieza a, a fundir. Ese es el punto de fusión. Ajá, esa es la manera de poderlo determinar en laboratorio. Pero si no tienes, eh, digamos que ese tipo de equipo. Pues nada más haces una, una comparación. Por ejemplo, pones en una, en una ollita, pones a lo mejor dos, dos pedacitos de jabón. Y ves cuál se funde más rápido, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues ya ves que, cuál base tarda más en fundirse. Y entonces puedes seleccionar, eh, la de más alto punto de fusión, ¿no? Por ejemplo, si en tu, si en tu localidad, eh, tiene, o tienes climas más cálidos. Pues entonces seleccionas la de más alta, la de más alto punto de fusión. Y en cuanto al punto de ebullición, obviamente, las bases que son alcohólicas, eh, van a tener un punto de ebullición más bajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros calentemos, a lo mejor en el microondas, híjole, se va a empezar a hervir. Ajá, y se puede derramar. Eh, esas son las bases que son alcohólicas. Eh, pero son las que funden más rápido. Ajá, y, eh, puedes trabajar incluso en climas más, más húmedos. Una base, eh, que es más flojita, o que tiene, eh, menos dureza, pues te va a soportar menos cantidad de aditivos líquidos. Ajá, entonces, eh, la selección está también ahí en la dureza. Ajá, para, dependiendo de qué es lo que tú quieras trabajar. Si tú quieres, a lo mejor, trabajar, eh, por ejemplo, plastilina, eh, o el jabón que le llaman dough, eh, te conviene una base de, de menos dureza. Ajá, esas las bases. Bueno, eh, en cuanto a aditivos, podemos trabajar incluso ceras, ¿no? Por ejemplo, si, si quieres, eh, enfocarte a un mercado vegano, puedes incluso usar una cera, cera, cera de, eh, bueno, cera de canelilla o cera de carne a uva. Pero cualquier tipo de cera te funciona para dar dureza. Solo que, obviamente, no vas a usar la cera de manera, eh, directa en la base. ¿Por qué? Porque eso va a reducir la espuma de, de la, de tu producto. En este caso, tú tendrías que hacer un saponificado de la cera, ajá, para poderlo añadir. Aunque, algunas, eh, algunas bases también endurecen con sal. Entonces, depende también de lo, de, de, de la formulación de tu base. ¿Cuál es la calidad? Bueno, eh, si funde más rápido, quiero decir que es de más baja calidad. Ajá, generalmente, los, los, las bases que tienen punto de fusión más alto, son las, las mejores, de mejor calidad. Ajá, ¿por qué? Porque tienen más, eh, jabón verdadero. Eh, las bases de jabón de glicerina, pues están, no están compuestas realmente de, de 100% jabón, sino de otros aditivos. Entonces, eh, cuando tú tienes más aditivos, eh, que jabón verdadero, entonces la base se te va a desgastar más rápido. Microondas. Bueno, esto depende mucho de tu base. Ajá. Por ejemplo, las bases alcohólicas, te recomiendo que las trabajes en baño María. Y las bases que no huelen a alcohol, pues las puedes trabajar tanto en baño María como, eh, en microondas. Ajá, e incluso las puedes trabajar a fuego directo. Las bases que no son alcohólicas. Porque las, las bases que son alcohólicas, eh, pues se va a evaporar rápido el alcohol y te va a quedar una base, pues muy, muy fea. Y ya no la vas a poder usar. Calacera. Bueno, se saponifica como cualquier tipo de grasa o aceite, eh, buscando el índice de saponificación del aceite. Este, en la industria, lo que se hace es determinar, eh, el índice de saponificación de una grasa o un aceite, para, eh, determinar la cantidad exacta de, de sosa o de hidróxido de potasio que requiere el, esa grasa o aceite. Eh, se disponen de tablas que son ya un promedio, eh, pero no es el valor exacto. Ajá, es un valor promedio que tú puedes usar para poder saponificar una grasa o un aceite o una cera. Bueno, no, no necesariamente, pero sí es un poquito menos de, de menos calidad. Este, precisamente por estas características. Porque va a fundir muy rápido, va a tardar en fraguar y, aparte, este, no va a soportar tantos aditivos líquidos. También durante el calentamiento, pues, también puede hervir y, pues, te puede estropear tu base. Dice, si la base se siente cremosita, pero buena dureza, ¿es que es de buena calidad? Bueno, la cremosidad tiene que ver tanto con los aceites que haya usado tu fabricante. Eh, por ejemplo, eh, la manteca de cacao da una cremosidad y se sienten incluso las manos muy bien durante el lavado. Sí, sí es de buena calidad. No hay ningún pro o contra, pero también depende, eh, qué aditivos vayas a adicionar. En alguna ocasión, eh, yo, eh, leí una persona que iba a añadir urea a una base saponificada en frío, lo cual, pues, es un error. ¿Por qué? Porque la urea, eh, durante el proceso de saponificación, entra en competencia con la, eh, con la reacción propia de saponificación entre la grasa y la sosa con la urea. Con la urea se puede generar, eh, carbonato de sodio y amoníaco. Entonces, ahí, obviamente, la propiedad que se estaba buscando esta persona, pues, no tenía nada que ver. Eh, al momento de incorporar, por ejemplo, aditivos ácidos, por ejemplo, cuando se incorporan pequeñas cantidades, solo pequeñas cantidades de ácidos, te recomiendo que uses base de jabón de glicerina. Ajá. ¿Por qué? Porque si agregas, por ejemplo, un ácido glicólico, pues, va a haber una neutralización con la sosa y, pues, se va a formar un glicolato de sodio, ¿no? Que no, que no queremos. Sí, te... Yo te recomiendo que uses la base ámbar, ajá, o la base blanca. ¿Por qué? Porque la base cristal no te va a aguantar tanto los aditivos, principalmente aditivos líquidos. Ajá. Entonces, te recomiendo que uses la base cristal. Ah, ok, bueno. Ese es un producto que se usa para dar un poquito de transparencia a la base, ¿vale? Y, de hecho, este, algunas veces, si tú dejas una base de jabón ahí cerca de unos animalejos, por ejemplo, de unos insectos, van a ir y van a estar ahí rodeando la base, precisamente por eso. Bueno, en realidad, no tienes que agregarle, pues, nada más que los aceites. Ajá. Eeeh, depende del tipo de aceite que tú uses. Hay algunos aceites que producen más espuma que otros, entonces, no es necesario que tú le agregues nada más, más que, si no te hace tanta espuma, entonces cambia de proveedor. Bueno, el índice de saponificación son valores que ya están, eeeh, tabulados, ajá. Tú buscas en Google, eeeh, tabla de índice de saponificación y ya te da el valor. En los laboratorios de química analítica, pues, se hace de otra manera, ¿no? Se hace mediante volumetrías ácido base y ahí puedes determinar el índice de saponificación de una grasa de una, por otros métodos, ajá. Pero, bueno, nosotros lo hacemos a partir de tablas y si no, pues, vete a Mendrulandia y ahí vas a conocer el índice de saponificación. Ajá. Sí, no hay un equilibrio realmente entre, en la formulación. Entonces, precisamente por eso sudan las bases. También tiene que ver el ambiente en el que tú estás trabajando tu base, porque, obviamente, hay diferentes humedades relativas en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugares donde hay más, más agua o donde llueve mucho, pues, es donde hay más humedad relativa en el ambiente y, entonces, la base atrae esa humedad. Entonces, no necesariamente que sude mucho, quiere decir que sea de mala calidad. Tiene que ver también el lugar donde estás trabajando tu base. Oh, sí, doy muchos cursos de jabón de base de glicerina, este, de diferentes formulaciones de la que tú quieras, con los aceites que tú quieras. Y lo podemos ajustar al presupuesto o a hacer un estudio de ingeniería económica para que sea redituable en tu negocio, ¿vale? Entonces, ahorita estoy trabajando con personas de Perú y de otros, de otros países. Les estoy formulando algunas, algunas bases de jabón de glicerina y las estoy adecuando a los aceites que ellos tienen disponibles en su país. La espuma. Pues no, otra vez, la misma, no necesitas agregarle nada, ¿ok? Pero, bueno, si tú quieres agregarle, pues puedes agregar un tensioactivo o un detergente, ajá, que es el que hace espuma, pero eso va a reducir también la dureza de tu base, ¿vale? Entonces, no te lo recomiendo. Bueno, es que depende de la fórmula de tu proveedor. Entonces, debes de pedirle a tu proveedor una fórmula de más dureza. Ajá, entonces, precisamente es por eso que te quedan aguaditos. Entonces, otra situación que yo veo es que también a veces la gente quiere bajarle el pH a las bases de jabón de glicerina y dejarlo hasta 7. Pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú usas ácido cítrico para bajar el pH, lo que tú estás haciendo es una reacción inversa a la saponificación, que es, obviamente, estás haciendo reaccionar las sales de ácidos grasos, que es el jabón, con el ácido cítrico, y se está formando citrato de sodio y ácido graso libre. De hecho, si tú haces una pequeña prueba con un pedazo de jabón de glicerina, lo calientas, le pones, no sé, un gramo de ácido cítrico, y lo calientas hasta que se disuelva el ácido cítrico y vacías en tu molde, tu base ya nunca va a fraguar, nunca lo va a hacer. Precisamente porque hubo una conversión de las sales de sodio, bueno, que es lo que es el jabón, a ácidos grasos libres. Ajá, e indirectamente estás generando, pues, una emulsión. Ajá, ok. Bueno, no es necesario bajarlo, o sea, ya una vez que tú tengas bien calculada tu sosa, no tienes por qué bajar el pH. El pH va a ir bajando con respecto al tiempo, entonces debe de quedar entre 8 y 9 y ya está correcto, ya no necesitas hacerle más, ¿vale? Bueno, los aceites, pues, son varios. Puedes hacerlo de olivo, de girasol, de karité, de lo que tú quieras. Ajá, entonces, las fórmulas son infinitas, las fórmulas de jabón de glicerina son bastas, entonces, no necesitas tener un aceite en especial. Tú puedes hacerlo con los aceites que tengas disponibles en tu sosa. Bueno, una base sintética la identificas porque el aroma es muy bajito, o sea, casi no huele. Y aparte la transparencia es muy alta, ajá, entonces la coloración es muy baja y la transparencia es muy alta. Entonces, de esa manera, pues, tú puedes identificar una base sintética. ¿Usa arroz? Sí. Sí, es completamente seguro, no hay ningún problema en que tú la puedas usar. Bueno, puedes usar micas, que son de origen mineral, o puedes usar pigmentos que son de origen orgánico, pero son resistentes a la sosa. Entonces, puedes usar cualquiera de esos dos. ¿Todas las bases son higroscópicas? Sí, dependiendo del ambiente donde nos encontremos. Si la humedad relativa del ambiente es muy alta, entonces, obviamente, todas las bases son higroscópicas. Ajá. ¿Qué quiere decir higroscópica? Quiere decir que absorbe la humedad del ambiente. ¿Ok? ¿Qué el doctor me recomendó? Bueno, lo que te recomiendo es una base de baja espuma. Puedes usar incluso base de jabón de glicerina. Es mejor que un jabón saponificado en tu caso. Y, obviamente, usar crema para evitar, pues, la resequedad de tu piel. Entonces, hay algunas personas que dicen, bueno, el jabón de glicerina no está hecho con sosa. Sí, la verdad es que el jabón de glicerina sí está hecho con sosa. Entonces, aquellos que te digan que no, es una mentira. ¿Vale? Bueno, la dosis recomendada en una base de jabón está entre el 1 y el 2%, porque si no va a suprimir mucho tu espuma. ¿Vale? Bueno, esto tiene que ver. ¿Qué es lo que estás obteniendo en tu base? Ajá. Entonces, te recomiendo que reformules, que aumentes a lo mejor la cantidad de aceites en tu formulación. O sea, bueno, yo he visto gente que lo hace para dejar curar por 40 días o 30 días, pero esto es incorrecto. Ajá. Lo importante es que tu base esté hecha para usarse de inmediato. Ajá. Eso de hacerlo para que se cure es un error. Básicamente porque, como no es jabón 100% verdadero, pues unas moléculas andan por acá y otras dispersas por acá y entonces no hay interacción entre las moléculas, entre el aceite y la sosa. Entonces, eso prácticamente no se va a satonificar y va a quedar con un pH alto. Y bueno, eso pasa precisamente porque hay volatilización de los componentes. Ajá. Entonces, las bases que se hacen así es precisamente por pérdida de los componentes. Ajá. Por sobrecalentar. Bueno, si se formaron unas cositas o unas bolitas en la base, no te espantes. No es un hongo ni nada. Es una cristalización que se está generando. O sea, la puedes usar sin ningún problema. Entonces, te recomiendo que la uses. No hay ningún problema. Nada más checate que esté en el pH adecuado. Sí, principalmente productos ácidos. Precisamente por lo que les comentaba, por la conversión del jabón a ácidos grasos libres. Entonces, no te recomiendo que pongas ácidos en la fórmula o una gran cantidad. A veces se usa ácido glicólico para tratar problemas de acné y cosas así. Lo puedes usar, pero en cantidad pequeña, ¿vale? Bueno, puedes añadir sobreengrasado sin ningún problema, pero eso va a suprimir tu espuma. ¿Vale? Sí, la proliferación de microorganismos, principalmente bacterias, no se generan aquí. Porque sí puede haber presencia de hongos. Sobre todo cuando se trabajan productos de los cuales se puedan alimentar, como alguna planta o algún extracto o cosas así. Bueno, yo el que te recomiendo es el hidroximetilglicinato sódico. Que tiene una acción entre pH ligeramente ácido a ligeramente alcalino y tiene un amplio espectro. Entonces, te recomiendo que uses ese. Se conoce como cituside A. Bueno, por la reacción con los antioxidantes. A veces algunos antioxidantes pueden cambiar la coloración de tu base. Y también la presencia o la coloración de tu aceite. A veces, bueno, hay una escala que se llama grados lobibond. Que va del amarillo hasta el café. Y bueno, dependiendo de en qué coloración esté, también tu base va a salir de ese color. Sí, no son vegetales. Bueno, pueden ser mixtas. Pueden ser sintéticas o pueden ser 100% vegetales. Pero ya depende del formulador. Pero la mayoría sí son de origen sintético. Bueno, agregar un conservador. Porque puede haber proliferación de hongo. Entonces, ahí te recomiendo el cituside A. El cituside A tiene una concentración permitida que va del punto a uno hasta el uno por ciento. Entonces, puedes ponerle el punto cinco dependiendo de qué aditivo estés adicional. A ver el tiempo. Vamos a hacer el producto muy rápido, ¿vale? Igual, si quieren, sigo contestando sus preguntas posteriormente del streaming. Pero vamos a hacer el producto que les tenía prometido. Ya casi es la hora. Disculpen. La base de jabón. Vamos a empezar a fundirla. Lo que les voy a enseñar a elaborar es una crema para afeitar. Pero vamos a usar una base de jabón y glicerina como producto base o como materia prima para poder usar la crema de afeita, ¿vale? Yo tengo flores de caléndula que son cicatrizantes, tienen propiedades cicatrizantes para la piel. Y también tengo gel de jabón y también tengo gel de aloe vera. La fórmula es la siguiente para que tomen nota. Son 66.5 gramos de jabón y glicerina, puedes elegir el que tú quieras, puede ser blanca o ámbar. Vamos a usar 10 gramos de jabón y glicerina, 10 gramos de jabón y glicerina, van a ser 5 gramos de dietanolamida de ácidos grasos de coco, que se conoce como Comperland KD. Y vamos a usar 0.3 gramos de mentol en cristales. Vamos a usar 1 gramo de citucida A, 10 gramos de gel de aloe vera, 5 gramos de SCI, este lo pueden sustituir por la orillus sulfato de sodio, y 2.2 gramos de milistrato de isopropil. Bien, ahorita les voy a explicar qué función tiene cada componente. Yo voy a hacer la demostración con 100 gramos para 100 gramos de producto, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí la base de jabón derretida, y lo que vamos a pesar son 66.5 gramos de jabón base. Puede ser base blanca o base transparente. Vamos a preparar como si fuera un tipo de infusión de la planta, porque ahí vamos a extraer los componentes con la glicerina. Esto lo podríamos hacer en baño maría y que vaya desprendiendo el componente o el principio activo de la planta. Esto es como si seamos un macerado, ¿no? Pues bien rápido. Vamos a filtrar y solo vamos a ocupar la cantidad que vamos a requerir, que son los 66.5 gramos. Ok, ya está pesada la cantidad de jabón base. Vamos a calentar un poquito más porque se me está enfriando, precisamente porque es de buena dureza. Entonces vamos a calentar un poquito la base de jabón. Vamos a disolver los cristales de mentol en la base de jabón de glicerina. Ya los tengo aquí pesaditos. El mentol pues es compatible con la base y se va a disolver muy bien. Listo. Ahora el siguiente paso es agregar la cocoamidopropilbetaína. Vamos a pesar la cantidad que requerimos. Ok, son 10 gramos. Listo. Esto es muy sencillo, ¿vale? Con base de jabón de glicerina pues puedes hacer cualquier producto. Esto le va a dar un poquito más de espuma al producto. Porque vamos a añadir algo que se llama milistrato de isopropilo. Que va a reducir un poquito la espuma. Pero el siguiente componente que vamos a añadir es el Comperland. Que son 5 gramos. Este, se la respondo más tardecito. Entonces son 5 gramos. Mezclamos. Mezclamos. Y bueno, eso es momento de agregar el gel de aloe vera que son 10 gramos. Bueno, este como viene, como viene el gel, lo que vamos a meter, vamos a meter la batidora de inmersión para que se vaya resolviendo bien el gel. Entonces, aquí tenemos la batidora de inmersión. Aquí tenemos la batidora de inmersión. Este observador sí. Es un gramo. Y el milistrato de isopropilo. Vamos a agregar. La batidora de inmersión. La batidora de inmersión. La batidora de inmersión. Al ices el I. Por la orisofato de sodio. con este producto, bueno con este tensio activo debemos de tener cuidado porque los polvitos pues los podemos inhalar, entonces te recomiendo que no respires durante el uso del producto o que uses una mascarilla especial para polvos en este caso pues yo no lo estoy respirando dice puedes hablar de las bases artesanales de glicerina rústicas ay, si, claro que si Edgar tu pregunta y con mucho gusto entonces listo, la consistencia que deben de obtener pues es como si fuera una crema vale, esto lo pueden hacer todavía más esfumoso siguiendo a contestar algunas preguntas ya para igual irnos despidiendo porque ya me pasé un del tiempo pero es importante que revises porque a veces las bases que tienen baja coloración no tienen gran cantidad de aceite entonces entre más coloración tenga una base quiere decir que está más enriquecida vale, en la industria nos decían cuando hacen la promoción de que ah bueno tiene gel de aloe vera y así aunque le pongan una gota pues ya tiene gel de aloe vera y eso es como que pues poco ético entonces lo importante es que vendas un producto de calidad que esté bien concentrado y que tenga pues la calidad que tu público pues está buscando vale y bueno eso sería todo en el streaming del día de hoy me dio mucho gusto compartir mi información con ustedes yo les invito a que se capaciten porque pues hay personas haciendo cosas que no se deben vale principalmente porque pues se están poniendo en peligro tanto su salud como la salud de las personas que están capacitando entonces es importante que nos que nos capacitemos con personas que realmente sepan dejen de comprar manuales porque están poniendo también en riesgo su salud no sabemos quién está redactando ese manual y quién lo está compartiendo entonces si esta persona no tiene conocimiento de lo que está haciendo pues podemos tener un problema vale entonces eso sería todo por el día de hoy me dio mucho gusto compartir con ustedes y yo con mucho gusto al rato contesto sus preguntas ay me están pidiendo una segunda ok si Marcia me lo permite adelante si no pues yo sigo ahí atendiendo sus preguntas por inbox o en mi página que es el taller del alquimista y que les puede servir para que ustedes puedan seguir manufacturando sus productos con la calidad que ustedes pues están buscando y con lo que quieren ofrecer a sus clientes fue un gusto compartir con ustedes y nos vemos hasta una hasta luego un saludo Gracias por ver el video.